Hay de todo tipo, de todo tipo y color. Yo observaba ayer las fotos y los videos de la última invasión, unos tamaños de aguaviva que más... Yo leí en el diario El País, creo que ayer o anteayer, el testimonio de un guardavida que lo picó una de estas aguavivas cuadradas. Sí, que sentía como si le había paralizado todo el cuerpo. Tremendo, sí. Súper fuerte. Bueno, vamos a hablar con un especialista, ¿no? No solamente tocaremos el motivo de esta presencia masiva de aguaviva, sino también hasta cuándo los vamos a tener por acá. Sí, pero alguna otra presencia también que llamó la atención. El bagre sapo, el que te muerde la planta del pie sin que te des cuenta, exacto. Bueno, estamos en contacto con Gabriela Faila y Gabriela nos va a decir si lo estamos pronunciando bien. Failo, Faila. Gabriela Faila, que es investigadora y docente de la sección Zoología de Invertebrados de la Facultad de Ciencias. Hola, Gabriela, bienvenida. Dijimos bien, es Faila. Sí, Faila. Faila, bien, bien, perfecto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Gracias por acompañarnos esta mañana. No, por favor. ¿Qué tiene que ver la falta o la abundancia de lluvias en esta invasión de Aguas Vivas? ¿Cómo incide la lluvia en esto? Bueno, en realidad la lluvia no es la falta de lluvia, ¿no? Claro. Lo que pasa es que estamos con un clima este verano bastante particular. Igual ya se había anunciado que iba a ser un verano bastante seco, con poca lluvia, con el fenómeno de la niña. Y bueno, esto trae aparejado muy poca descarga de agua dulce costera y sobre todo poca descarga del río de la Plata, ¿no? Poco caudal de descarga del río de la Plata hacia el océano. Entonces eso favorece a las corrientes marinas que ingresen. Primero que ingrese más la corriente de Brasil, que es una corriente de agua cálida, muy salada, y que puede llegar normalmente hasta las embocaduras del río de la Plata. Ahora lo que pasa es que además esa corriente ingresa en el río de la Plata, por eso en Montevideo inclusive hay agua dulce y salada, perdón, agua salada, transparente, inclusive con medusas, porque ¿qué es lo que pasa? Esta corriente también no solo trae el agua linda, más calentita y transparente, sino que también los organismos que viven en ese tipo de masa de agua, entre ellas las medusas. Bien, ¿y siempre? Entonces por eso es que estamos entre otros factores, ¿no? Viendo tantas medusas en estos días. Bien, y se han visto como muchas especies, ¿no? Porque es común, digamos, acercarse a la orilla y ver unas más grandes, unas más chicas, con diferentes formas. ¿Cuántas especies se acercan a costas uruguayas en este momento? ¿Y cuáles son sus principales características? Bueno, eso depende de la región. En general la costa de Rocha, que es más oceánica, tiene un tipo más constante, por decirlo de una manera, de aguavivas o de medusas. Claro. Y la costa de Maldonado, en general, tiene otro tipo de especies. Pero para Uruguay hay dos especies que son las más comunes y las más abundantes, que son la medusa de la cruz, la grandota que estamos viendo ahora, con mayor abundancia en casi toda la costa de Maldonado. Esa se llama el ignorisa lucerna, es el nombre científico. Y después tenemos otra que es un poco más pequeña, pero bastante más tóxica, que es crisadora láctea, que también, digamos, conviven. Entonces, si vos no la sabés diferenciar, a veces están juntas. Claro. Y la mayoría de las veces están juntas. Entonces, la que más te pica es la más chiquitita, no la que es tan grande, la medusa de la cruz. Cuando es más tóxica... Perdóname, la gente se confunde porque, como varían en coloración y en tamaño, porque tenemos una población con individuos de distintos tamaños y ya están creciendo, de pronto son la misma especie, pero algunas tienen mayor coloración porque, por ejemplo, están más maduras y vos, por transparencia, lo que ves es el tejido reproductor, que es lo que prepondera dentro de ellas. Entonces, claro, el tejido está más o menos desarrollado maduro, con óvulos o con espermatozoides, y cambia de color. Entonces, de pronto... Perdón, a vos te parece que son diferentes, pero son iguales. Claro. Pueden ser más grandes, más chicas, pueden entrar los bordes violetas o no. Eso dentro de la medusa de la cruz, pero que es la mayoría que yo he estado viendo en las fotos que quedan varadas en la playa, que vos vas a entrar y no podés entrar. Pero también está la otra, que es Crisadora Láctea, la que tiene los tentáculos bien, bien, bien largos. Es que es un poquito más chiquita de tamaño, pero es mucho más tóxica. Eso es fundamentalmente lo que está apareciendo ahora en Maldonado. Pero en Rocha tenemos otras especies, como el relojito, por ejemplo, que apareció bastante en Cabo Polonio, y es sumamente urticante. Es una medusa muy transparente, relativamente chica, de unos 10 centímetros de diámetro de campana, más o menos, que tiene los tentáculos de un color rosa fucsia muy llamativo. Son, dentro de todo, si me lo permiten, son bonitas. Y además tenemos la fragata portuguesa y tenemos la cubomedusa, como vos bien dijiste, que el testimonio de guarda vida, que yo también lo leí, pero claro, es horrible la picadura de esa medusa. ¿Cuánto viven las aguavivas? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto viven? ¿Cuánto viven? Bueno, si no las sacan del agua, pueden llegar a vivir, como adultos, como lo que vos ves, en general, tres meses, tres, cuatro meses, porque las aguavivas, dentro de su ciclo de vida, son de verano, digamos. ¿Y cómo es que se reproducen? Hay aguavivas que pueden, o sea, que el ciclo entero varía entre uno a tres años, y hay otras, que no las tenemos nosotros acá, que pueden ser hasta cinco años. Lo que pasa es que el estado larval, que es lo que nosotros no vemos y que es lo que ocurre durante la primavera y durante el invierno, o sea, el resto del año, que nosotros no estamos en las playas y por lo tanto no los podemos ver, y además están fijos al fondo, toda esa parte del ciclo de vida ocurre durante todo el año. Nosotros solo vemos la fase final del ciclo de vida de la medusa, justamente cuando es medusa, cuando es adulto, y lo único que, digamos, que va a ser en ese estado es reproducirse sexualmente. Claro. Vos recién hablabas de las más tóxicas. Esa, ¿no? Cuando te pica, sí o sí genera más ardor, ¿la que es más tóxica? La jugomedusa, sí, sí, definitivamente, definitivamente no se afás con esa medusa. No presenta riesgos igual, ¿no? Severos, digamos. No, riesgos severos, no, o sea, no hay ningún registro científico de alguna publicación científica que diga que hay una muerte provocada por esta especie de medusa. Sí que la pasás mal y que podés tener mucha fiebre y podés tener un montón de síntomas sistémicos y que la herida puede durar muchos meses. Es como una quemadura fuerte. ¿Y estas van a estar hasta el final del verano o esta invasión merma un poquito en los próximos días? ¿Qué se puede adelantar? No, a ver, a ver. No puedo fundir la tamoya plonema, la cubomedusa, que si bien ingresó en las costas de Rocha, las observaciones son puntuales. No, yo me refiero a las que invadieron la costa, a las otras. No, no, está bien. Las otras, las otras sí, mientras se mantengan estas condiciones, van a seguir estando porque ahora llegaron a la costa y es complicado nadar contra corriente para ellas y volver al océano abierto. Claro. Entonces, hasta que no venga, no cambian las corrientes, no cambia la dirección del viento y en estos días se estaba pronosticando temporal o algo así que me parece que cada vez se corre más, pero hasta que no cambien estas condiciones ambientales y el agua siga siendo tan linda, cristalina y salada, yo pienso que sí, las vamos a seguir viendo. ¿Qué otros organismos han venido acompañando esa entrada de agua oceánica al estuario? Bueno, mira, a nivel de peces, no te podría decir porque realmente no es mi especialidad, pero el bagre sapo tengo entendido que llega en realidad con corrientes de agua más dulce, o sea, no estarían dadas las condiciones, es más bien estuarino, ¿sí? El bagre sapo es el que tiene un pincho en la letra de los sacos. Justo lo estamos viendo en una foto mientras hablamos con vos. Feo, feo. Eso le tendría que preguntar a Andrés Milési, por ejemplo, que sé que estuvo, me parece que estuvo con ustedes hace poco y que se especializa en ese tema de peces, pero la verdad que no, no sabría decirte cuáles son los otros, sé que hay organismos que acompañan esta corriente, peces fundamentalmente, pero no te podría decir las especies. Bien, bien, sí, lo que tiene este pez sapo es que es traicionero porque no lo ves muchas veces, ¿no? No lo ves, claro. Ese es el tónico, está contra el fondo y está además muy cerca de la orilla, entonces esa es la desventaja que tiene. No se ve, solamente le queda la espina dorsal en posición vertical y bueno, es por eso que ocurren tantos accidentes. Gabriela Fagila, investigadora y docente de la sección Zoología de Invertebrados de la Facultad de Ciencias. Muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? No, gracias a ustedes, un gusto y bueno, nos veremos pronto. Gracias, Gabriela. Que pases bien. Chao. Bueno, y ahora